Pero volviendo a la Argentina, tenemos que hablar de elecciones que hubo internas en el EPJ disidente. Estamos hablando de las provincias que integran el NEA, donde se impuso Eduardo Dualde sobre Rodríguez. Este fin de semana le tocó el turno a Misiones, Entre Ríos, Chaco y Corrientes, en la interna del peronismo federal. Nuevamente el bonaerense Eduardo Dualde, en este caso con alrededor del 60% de los sufragios, se impuso, ante su contrincante, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Pusimos mucho esfuerzo y bueno, estuvimos cerquititas. De nuevo una paridad en las demás provincias, el peronismo está muy, muy, bueno, desmovilizado. Entonces me cuesta mucho más porque bueno, pero algo hemos ayudado. Yo no me preocupo tanto, esta pequeña ventaja que van sacando, porque tengo la manera de descontarle. Además, esto estaba en los planes. Imagínate que en los planes estaba perder la ciudad de Buenos Aires. Se logró un empate y lo mismo que Entre Ríos. Y bueno, son ciudades que están muy cerca, digamos, del poder y el liderazgo del doctor Dualde. La primera interna en la capital federal tuvo ganador por tan solo 248 votos de diferencia a Eduardo Dualde frente al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Fue una provincia menos la que votó hoy. Hoy Formosa no votó e igualamos los votos de capital federal. Y la verdad que hasta el jueves no teníamos las mesas ni donde se votaba, porque es todo hecho muy artesanalmente. Vamos a ver cómo sigue, porque realmente como toda semana tenemos que estar en provincias distintas, no se extraña que estemos acá el domingo que viene diciendo ganó Alberto Rodríguez Sá.